Quiero que hablemos de un tema que quizás no he desarrollado mucho. Acompáñame. En este canal ya hemos hablado de vibración y de frecuencias que nos llegan a sincronizar con eso que deseamos atraer a nuestra vida. También hablamos de técnicas de manifestación para hacer la labor aún más sencilla y certera. Pero hay una cosita que hemos pasado por encima, que hemos pasado por alto y eso es el aspecto importantísimo de la intensidad de la vibración en sí. Cuando hablamos de intensidad tenemos que colocarnos o posicionarnos desde el campo de lo no creado. Hay una frase muy interesante de mi querida Desi de Sin Trucos Humanos. La frase decía, el campo de lo creado no es el campo de lo que crea. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar esta frase desde la perspectiva de la intensidad de la vibración? Hay que dejar claro que obviamente el campo de lo creado es este espacio 3D que contiene esta historia que llamamos vida. Este bloque de tiempo y espacio que nos posiciona en un plano donde todo está creado y completo. Sin embargo, y por obvias razones, no todo lo que ya está creado en este espacio pertenece al campo de lo que aún no se crea. Déjame explicarte. Tenemos que entender dónde y cuál es ese espacio donde está lo aún no creado. Ese espacio es el espacio cuántico de posibilidades infinitas. Ahora bien, ¿cómo rayos llego a ese espacio? Con la intensidad de tu frecuencia vibracional. Déjame desarrollar esto para que nos quede más claro. Ponte a pensar en lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si el señor Thomas Edison, después de casi más de mil intentos, hubiera fallado en su descubrimiento de la bombilla eléctrica? Si bien es cierto que Edison presentó el 21 de octubre de 1879 una lámpara práctica y viable que lució durante 48 horas ininterrumpidas, el químico Sir Joseph Wilson Swan, un británico, es el verdadero inventor del bombillo. Este tipo también es un crack. Un discípulo suyo, de hecho, le preguntó una vez del por qué la insistencia si aún no lo lograba. De hecho, era un fracaso total. A lo que el señor Edison le contestó. No son fracasos. He conseguido saber mil formas de cómo no se hace. ¿Ves a lo que me refiero con intensidad vibracional? Estamos ante alguien que accedió con entusiasmo a ese campo de posibilidades y que gracias a ello terminó iluminando millones de hogares en todo el mundo. Falló más de mil veces. Se rindió. Jamás. Pero créeme que creo que sí le pasó por la mente muchas veces tirar la toalla. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia? La pasión de hacer y conseguir un fin en perfecta alineación con su talento y largas jornadas. Esta misma técnica la han aplicado, yo diría que la gran mayoría de los grandes inventores. El Wi-Fi, el Bluetooth, los vuelos comerciales, las telecomunicaciones, el Internet por el cual me estás viendo en este momento. Todo estuvo una vez en ese campo cuántico de posibilidades infinitas y sus creadores solo fueron allá y lo trajeron a este campo de tercera dimensión. Algunos lo hicieron de un solo golpe y otros lo fueron haciendo poco a poco. Pero lo lograron. Así como tú lograrás lo tuyo también. Ahora, voy a aclarar algo. No confundas trabajo duro con intensidad vibracional. El hacer de más o trabajar muy duro es perseguir algo y atarse a un resultado. Lo cual va a generar cierta resistencia y no te va a permitir aceptar o ser capaz de aceptar la realización de ese deseo en tu vida. ¿Cómo es esto así? De hecho, suena un poco contradictorio, ¿no? El problema es que no estás permitiéndole a tu verdadero ser tomar el protagonismo que merece en la manifestación. Estás dándole absolutamente todo a tu analítica y estás olvidando o cerrando la puerta de entrada a este campo cuántico que solo se accede cuando soltamos, cuando entramos en relajación intencionada o cuando te das el chance de sentirlo como ya cumplido. Relajación intencionada puede ser audios subliminales o meditaciones guiadas. Ahora, claro que debes de tener un plan. Claro que debes de ir por ello, adquirir conocimientos, aplicar esos conocimientos. Pero que cada cosa se quede en su lugar sin interferir una con otra. Vivir en resistencia al aceptar el sacrificio del trabajo duro solo hará que recibas más de lo mismo como en un bucle sin darle chance a tu subconsciente para que haga su parte. Entonces, entendiendo esto, la intensidad de tu frecuencia vibracional va a estar íntimamente relacionada con la emoción de lo que hagas referente a lo que deseas en el momento presente. Voy de nuevo, la intensidad de tu frecuencia vibracional va a estar íntimamente relacionada con la emoción de lo que hagas referente a eso que deseas en el momento presente. Usa tus mejores herramientas para hacer eso que amas. Los que siguen este canal, por ejemplo, han visto cómo he ido cambiando la manera en la que hago videos hace 5 años atrás. Esto porque amo lo que hago y porque cuando creo algo le doy mucho tiempo, le dedico mucha emoción y por sobre todo sé con quién estoy hablando. Ahora te pregunto, ¿estás haciendo scripting con tu mejor lapicero y tu cuaderno más bonito? ¿Estás hablando con alegría sobre eso que anhelas? ¿Estás acostándote tarde porque amas hacer lo que haces y no porque lo ves desde la perspectiva del sacrificio y el sufrimiento? Estás alegre por poder cantar, poder cocinar, poder reír, componer, editar y todo lo haces con pasión. Esa es la intensidad que necesitas. Un equilibrio donde trabajas con emoción y al mismo tiempo pasión y alimentas ese hecho está al soltar y aceptar tu deseo como ya cumplido. Ahora te voy a dar dos claves muy sencillas para acelerar este proceso de manifestación. Uno, obviamente el tema intensidad en el momento de estar haciendo algo que amas y por lo que sientes pasión. Escucha música mientras trabajas. Baila, disfruta de ese momento, disfrútalo de verdad y conviértete en lo que amas. Esa es tu verdadera esencia. Vamos a subir esa intensidad hoy.